Ha estado por una prueba pegada a mí, que ni siquiera la ha elegido ella. A mí me da pena, la verdad. O sea, Alana, ¿cómo la tratan? Yo ya no se lo voy a decir, ella escoge. El día de hoy, en la casa de los famosos, Cristina menciona que le da pena lo que hace Alana. Ella ya abrió los ojos directamente con el cuarto agua por los consejos y palabras que recibió por parte de Cristina, pero sin embargo le da pena cómo ella se sigue comportando, como si fuera una niña y simplemente está detrás de ellos. ¿Por qué? Por el interés hacia Guti. Porque fuera de esto, ella ya no tiene nada que hacer ahí. Sin embargo, menciona que ella ya no se lo va a volver a repetir a Alana. Si lo quiere hacer, que lo haga, sino que siga ahí. Además de esto, menciona que a la bronca, de igual forma, solo la utilizan porque se las pela lo que pase con bronca, pero quieren a cambio los votos. Por eso se han molestado con ella de, Ah, pero ¿por qué bronca no votó igual que nosotros? Si ya le habíamos dicho cómo votar. Ah, pues por eso ella se salvó. Siendo que simplemente Cristina ve y observa todo, criticando desde su postura. Porque de momento no hay tema de qué. Por lo cual Clovis menciona que sí, sabe perfectamente lo que hacen con ellas. Solo las utilizan. Eran muchas en juego y como lo mencionaron desde un inicio. Pero nos damos cuenta que perfectamente ellas siguen arraigadas a estar ahí. Por lo cual Cristina dice, bueno, independientemente de esto, ¿qué más hay por hacer? Y Clovis, pues solamente que llegue la comida. Y sí, a Cristina le ha dado rabia que Alana siga con lo mismo. Simplemente son hombres que utilizan a las mujeres. Por lo cual Cristina menciona que si ella no se hubiera salido de ese grupo, lo más probable es que ya lo hubieran eliminado. Así que de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!